Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Ángelo y dame cien, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, una aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me sienten, quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad, tenemos un paseo inmoral Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Ángelo y dame cien, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Los instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción El suelo y te me siento Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álcalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido amar Disciplina 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 En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me siento, quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad, tenemos un paseo inmoral Animate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y te me siento, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Animate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Yo, no, disciplina Al piso, dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción El suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Dejemos un pateo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Ángelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido el mar Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo inmoral Anímate Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido el mar Disciplina 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 Atención 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 Firme Firme Disciplina Y cuando no puedas Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido el mar Disciplina 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 Pero en la oscuridad, dejemos un paseo inmoral Animate y verás como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Una aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo en la oscuridad Haremos un paseo en morar Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz de un paseo en la oscuridad Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición Yeah, yeah En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me siento, quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad, tenemos un paseo inmoral Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y te me siento, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me siento, quiero verte trabajar Así Te espero en la oscuridad Te espero en la oscuridad Dejemos un paseo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álzalo y dame cien Quiero verte trabajar Así Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un pateo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Anzaló y dame cien Quiero verte trabajar Así Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Siempre te pido más Al piso Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel Llevas marcas de satisfacción En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Así Te espero en la oscuridad Dejemos un paseo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álcalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Una aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo en moral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos A disposición En la piel llevas marcas de satisfacción En el suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Vemos un paseo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Lud obra Ancelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Animate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso, dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me siento Quiero verte trabajar Así Te espero en la oscuridad Vemos un paseo inmoral Animate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álzalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso, dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Tenemos un pateo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álcalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Una aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso, dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo inmoral Ah, ah, ah Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Fue un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Fue un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Vemos un paseo en moral Anímate y verás Como dopamina Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Ángelo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo en morar Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álzalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un paseo inmoral Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álcalo y dame cien Quiero verte trabajar Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad Haremos un pateo inmoral Animate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención, firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Ángelo y dame cien, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Así Te espero en la oscuridad Dejemos un paseo inmoral Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Así Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Así Te espero en la oscuridad Haremos un paseo inmoral Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Atención Firme Firme De rodillas De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Disciplina Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel, en la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad, tenemos un paseo inmoral Disciplina Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Disciplina